Labrador le quiero madre, labrador le quiero y él me quiere a mí Labrador le quiero madre, labrador le quiero y él me quiere a mí Cuanto más hundo está el cojo, más clarina sale el agua Labrador le quiero a mí 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 Pruebala ¡Pruébala! ¡Pruébala! pero nunca los jugamos para el ratillo lacuna ¡Este perro se va vaciando este! ¿ الإ perk lo tiene ahora? ¡Como un peli! Hélérrick ¡ used an afuera atentemente ha bello hal許 el clam ¡Echazo! ¡Nervios! ¡Echazo! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Venga! ¡Echazo! ¡Venga! ¡Vale, vale, vale! ¡Corta largo! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!